Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mi tema es retos y poderles darles una idea de que aunque tengamos un reto, nos podemos esforzar, superarlo y realmente eso nos hace mejor personas. Mi nombre es Fernando Martínez Lanz, soy licenciado en Administración Industrial y Negocios. Trabajo para una compañía internacional de telecomunicaciones, soy analista de inteligencia de mercado. Bueno, puedo comenzar. Los ratos de la infancia, yo nací con parálisis cerebral, distrofia muscular. En mis 38 años, tengo tres y tal, de estar usando aparatos sensitivos. Y, ¿cómo se llama? Realmente yo no hubiera podido superar esos retos si no fuera por el apoyo de muchas personas. Mis padres, mis familias, mis compañeros, mis jefes, inclusive mis maestros. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos me ayudó de una forma u otra a volverme la persona que soy ahora. Quiero hablarles a ustedes de los ratos escolares. Y también, ahí, ¿cómo se llama? Yo fui una persona muy curiosa. Aprendí a leer antes de entrar a la escuela. Para eso yo utilicé los libros de biología a mi hermana. Y le hacía dos preguntas. Una, ¿qué dice aquí? Y la otra, ¿qué significa? Yo no sé cuánto trabajo leía a mi hermana para que me enseñara a leer, pues ya se aprendí. Bueno. Este. Luego, otra de las fortalezas que formaron mis maestros fue el hábito de la lectura. Leer, ¿qué hacían con eso? Debido a mi problema auditivo, yo no podía pronunciar bien palabras en inglés. Me costaba. Lo que hacía entonces al leer era incrementar el vocabulario y iba aprendiendo ortografías. Al mismo tiempo fui desarrollando la habilidad para hacer traducciones casi simultáneamente. ¿Por qué se debía a eso? Porque entre más leía, más incrementaba mi vocabulario, pero yo no estaba consciente de eso. Las técnicas de aprendizaje. Eso, para mí, fue muy vital. Yo me sentaba en la primera fila, frente al profesor, si era posible, o en el centro de la clase, para poder copiar con la pizarra. Este, y luego, también ya vi que copiaba muy lento. Yo apretaba demasiado duro el lápiz. Y eso hacía que me demorara mucho tomando notas en la clase. Cambiamos de estrategia. Copiaba del cuaderno al compañero y ponía atención. ¿Por qué? Porque a veces era muy difícil para mí hacer las dos cosas a la vez. Es decir, o ponía atención, o copiaba. Después dijo, ok, mejor pongo atención. Siempre va a haber alguien que me preste la copia después, y al copiar, más bien estará reforzando mi conocimiento. El desarrollo de fortalezas. Eso, quiero decirles algo muy importante. Todos aquí tenemos, por lo menos, una combinación de los ocho tipos de inteligencia que hay. Unos pueden tener mucha facilidad para la música, otros para la matemática, otros les gusta contribuir cosas. O sea, inteligencia espacial. Pero las combinamos. Ahora que ustedes, con los que son padres, tienen niños, no les pongan etiquetas, por favor. Al ponerle etiquetas, me estamos haciendo que el niño crea que la etiqueta es real. Cuando a un niño o a una niña le decimos, hey, no, pero ¿por qué estás haciendo eso? No vas a poder. Más bien, en vez de decirle que no puedes, hay que motivarlo. Hay que hacerle sentirse bien. Hacerle creer que sí puede hacerlo. Aunque tal vez no lo hizo tan bien, porque nosotros queríamos que fuera. Pero lo intentó. Y la segunda vez lo va a hacer mejor. Después va a hacer cosas que le gusten. Entonces, cuando nosotros hacemos comentarios como, no, pero es que este niño es un tonto, es un burro. O esta niña es más tonta que una mula. Más bien, ahí los estamos frenando el crecimiento. Los niños tienen que tener la capacidad de que cuando sean adultos jóvenes puedan decidir, yo voy a hacer esto porque a mí me gusta. Y si lo hago, es porque me apasiona. Cuando hay algo que me apasiona, entonces disfruto mi trabajo. Disfruto la manera en que me estoy ganando la vida. ¿Sí? Realmente, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando uno está elaborando para alguien o para uno mismo y disfruta lo que hace, va a verlo como un juego. Va a estar trabajando, pero en realidad no lo va a ver como un trabajo. Lo va a disfrutar, lo va a hacer bien. Inclusive, puede ser que en un momento ya, queda ahí un momentito. Ya trabajé mucho, pero se me fue el día, ni lo ofendí. ¿Sí? Ok. Quiero ver lo que pasa. Luego, con el desarrollo de la fortaleza, en este mismo tema, quiero comentarles, por lo mismo, que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Digamos, alguien puede ser muy bueno en matemáticas, pero no le gusta la música. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo balanceamos. Que le guste un poco la música, que descubre qué tipo de música le gusta. Para terminar de balancear, porque tampoco es bueno ser bueno, nada más es una sola cosa. Hay que aprender de todo un poquito, si es posible. ¿Sí? Luego, quiero platicarles qué es la hipocusia. Hipocusia, en realidad, es pérdida de la sensibilidad auditiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos diferentes escalas. La escala normal, hasta llegar, que es de 20 decibeles, hasta llegar a 100 decibeles. Yo estoy en 100 decibeles. Esa es severa, profunda. ¿Se puede mejorar? No. ¿Cuál es mi alternativa? Utilizar aparatos auditivos. ¿Cómo miden eso? Con una geometría. La geometría es como los que tenemos lentes, vamos cada dos años a los palmólogos, y digo, ok, este es el aceto de graduación. Esto es lo que ocupa. Lo mismo se aplica para los oídos. Ahora, cuando una persona está considerada clínicamente torna, es porque ya no tiene percepción auditiva de ningún tipo. Como que yo me pongo un aparato auditivo y no escucho nada. Lo que pasa es que lo peligroso es que ya estoy a ese nivel. O sea, me falta poco para llegar a ese nivel. Y yo espero con 40 años no tener que bajar. Mi meta es mantenerlo estable. ¿Qué hago con eso? No voy a la discoteca. O sea, no es porque no me gusta divertirme. Al contrario, sí me gusta. Pero para divertirme no hay necesidad de poner el volumen tan fuerte. Uno le pone al gusto que uno quiere. Pero tampoco es que voy a hacer que viviera en la pared. Porque lo que me va a afectar son mis oídos y los de las demás personas. ¿Sí? Igual, se toman precauciones. Por ejemplo, uno puede padecer por cuestiones laborales. Por ejemplo, los que trabajan en construcción. Con tanto ruido en las máquinas, se tienen que proteger a los oídos. Oídos solo tenemos dos. No es como si arruinaron nada, pues compro dos. Hay que cuidarlos. Ok. Quiero platicarles ahora de la operación que me hicieron. Para corregir la distrofia muscular y la parálisis cerebral. Una forma como yo caminaba, era que yo metía los pies así. Y mi tendón se estaba como encogiendo. Entonces tuvieron que, ese perno que ustedes ven ahí, penetra en el hueso. Y luego cortan el hueso. Cortan el hueso. Y lo cortan como una forma triangular. Para, para corregirme la posición de la cadera. Con las piernas. Porque si yo las piernas las tenía para adentro. Las tenía que sacar. Entonces, luego que el hueso de arruinaron nada, ponían una placa de platino con cuatro clavos. Esta operación duró seis, siete horas. La tuve cuando tuve, tenía trece años. Y, ¿cómo se llama? Fue un proceso de recuperación muy largo. Las seis horas de la operación. Luego seis semanas. Después, el chequeo post-operatorio. Salí muy bien, gracias a Dios. Y después, pasar una etapa en dos años, de silla a ruedas, andador, de la andadora a las muletas, hasta volver a caminar. En esos dos años me dicen, bueno, pues, entonces tenemos que volver a cortar. Te hubo esto, no te hubo esto, pero igual vamos a operar. ¿Por qué? Porque no me podían dejar las placas de platino adentro. Tenía que quitarlas porque si no yo me iba a quedar con la estatura cuando tenía 16 años. Bueno, esa operación me liberó acá. La primera operación fue en Estados Unidos. Y, en esos dos años, después de que me quitaron las placas, ya no tuve que usar fía de ruedas, pero sí mucha fisioterapia para fortalecer el músculo, darle chance al hueso que volviera a crecer. Y, ya para ese entonces, ya estaba cerca de cumplir los dos años. Y a comenzar ya mi vida universitaria. Estaba muy contento, muy alegre. Realmente caminaba mejor de lo que estaba caminando antes. Quiero hablarles de los retos universitarios. Aquí yo creo que todos los asistentes, todos los que no están viendo por el webcast, tuvieron clases aburridas, clases teóricas, poco prácticas. Un grupo de trabajo con gente irresponsable. ¿Qué hacíamos con las clases aburridas? Fácil. O aprendidas, o me desforzaba lo necesario para pasar la clase. Pero, ¿qué pasa cuando una clase te gusta? Cuando una clase la disfruta. Dices, ok, voy por el fin. Voy por el fin porque no puedo sacarme de fin. Pero, al mismo tiempo, no es que la clase sea aburrida. Sino que es una clase nueva. Y de repente decimos, hey, este tema no me gusta al principio, pero después ya le empiezo a agarrar el sabor. Y empiezo a aprender más de este tema. Al hacer esto estoy creando más interés. De repente viene otra clase, parecido, y la disfruto. Pero al principio no la he disfrutado. Buenas clases teóricas y poco prácticas. Ahí, yo siento, digamos, es malo los extremos. En el caso de la clase teórica, el extremo sería ya la de Chemin y casi no pongo exactamente lo que dice en el libro. Cada punto, cada coma, mi respuesta está mala. ¿A cuánto le pasó eso? A mí varias veces. Entonces, a veces las personas aprendemos más con un ejemplo o con varios ejemplos. Con aplicaciones prácticas. Yo en lo particular aprendo mejor con casos. Aprendo con ejemplos que alguien hizo y de repente yo, ah, ¿cómo fue que lo hizo? Y me da curiosidad para ver cómo fue que se hizo ese profesor. El grupo de trabajo con gente irresponsable. Ahí es un poquito más difícil. La salida más fácil, si era un grupo grande, porque eso se daba más que todo en los grupos grandes. Con los grupos pequeños, no. Era dividir al grupo. Los que no trabajan, no siento mucho. Los que trabajan, apuntados en el trabajo. ¿Era más correcta? No lo sé. O sea, las circunstancias no nos quedaban de otra. O si no, lo que hacíamos, bueno, pues, cada quien va a hacer su parte del trabajo. A todos nos interesa pasar la clase, hay que darlo mejor. Hay que darlo mejor realmente. Entonces, ahí es bien complicado. Porque igual, de hecho, los retos de la universidad pueden aplicar a la etapa profesional. Podríamos tener clientes difíciles, etc. Los retos profesionales. La administración del tiempo. La resistencia al cambio. Y trabajo remoto y en equipo. Con la resistencia al cambio, ¿qué hay que hacer? Tenemos que aprender a tener la habilidad de convencer a otros. De poder decirles, mira, es cierto, estamos acostumbrados a hacer las cosas de esta manera. Pero este cambio nos va a ayudar a mejorar, a hacer más competitivos, a alcanzar algo que todavía no tenemos. Y eso es tratar de convencer al equipo también. Porque tenemos clientes internos y externos. Con la administración del tiempo ya es a nivel personal. Hay días que tenemos bastante trabajo que quisiéramos tener días de 30 horas. Otros días donde un día de 8 horas, gracias a Dios, nos alcanzó. Entonces, ahí es donde tenemos que usar herramientas. Y la verdad que la tecnología nos ayuda con ese tipo de cosas. Llamamos, panos, correos electrónicos, se mejora la comunicación. Ya no solo dependemos del teléfono, podemos usar mensajes cortos, podemos usar los sateadores. Ojo, sin exceso. O sea, todo en su momento. Y el trabajo remoto y en equipo. Eso ya prácticamente ya está llevándonos a la tendencia de tener la habilidad de poder trabajar desde la casa. Nos llevamos a la computadora portátil. Revolvemos lo que tenemos que revolver. Y inclusive el resultado de eso es que después tenemos un día más tranquilo en la oficina. Me gustaría retroceder. Las técnicas que utilicé, tanto en la escuela como en la universidad. Una. Ya no solo copiaba el cuaderno de la compañera o compañero. Después compré una grabadora digital. Ok, ya grababa la clase. No escuché bien. Perfecto. Llegaba a la casa, lo volví a oír. Una, dos, tres, cuatro veces lo que fuera necesario. Con tal de poder hacer apuntes o de aprender el tema. Ahora, yo creo que con tanta tecnología que tenemos en la universidad, está en los portales, podemos subir la tarea. Y de repente le fue a menos preguntar al profesor. Mire, profesor, no entiendo esto. Y tenemos una respuesta casi inmediata. Cuando yo estudié en la época de universidad, una vez que salimos de la clase, al menos que tuviéramos el teléfono del profesor, o del correo electrónico, podíamos tener una respuesta así. Pero, tal vez que no fuera por eso, ni modo, a esperar el día siguiente y hacer la consulta. Una alternativa tal vez era llamar a un compañero, decirle, hey, fíjate que no entendí, me explicaste. Yo siento que ahora, tal vez el nivel de las clases, se puede haber puesto un poquito más difícil, pero con las herramientas actuales, se hace más llevadero, y más efectivo. Ok. Aquí ya cubrí cuatro retos. Un retos de la infancia, un retos de la escuela, universitario y profesional. Muchos de ustedes se pueden identificar en varios de estos retos. ¿Cuál es el mensaje aquí? Por más grande que nos parezca un reto, tenemos gente que nos puede ayudar, gente que está dispuesta a apoyarnos, instituciones que están dispuestas a apoyarnos. Entonces, depende de nosotros, decidir, ok, tengo este problema, voy a buscar maneras de cómo resolverlo, y voy a actuar. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir este reto? ¿O puedo tomar la peor decisión? No, no voy a hacer nada. ¿Es culpa de mi papá? No. ¿Culpa de mi maestro? No. ¿Culpa de mi jefe? No. Es mi culpa, porque yo fui el que decidí quedarme quieto. Hay que tomar acciones. Tal vez no nos guste, tal vez sea muy complicado, pero una vez que ya estamos sobre las marchas, nos damos cuenta que ya nos falta poquito para llegar y poder cumplir este reto. ¿Qué quiero decirles para cerrar? Me acaban de conocer, muchos de ustedes pueden pensar que soy un milagro, y la verdad que todos lo fuimos, desde el momento que el Creador nos da la oportunidad de nacer, de poder vivir cada día, y decir, hoy voy a hacer algo para mejorar. Voy a hacer algo para hacer mi trabajo mejor de lo que lo hacía ayer. Voy a hacer algo para dejar un lugar donde se pueda vivir mejor. ¿Sí? Aquí no se trata de decir ¿Me pasó esto? Pobrefito. No, ok, me pasó esto. ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer yo para soler salir de esto? Yo les puedo decir, realmente, una persona con discapacidad puede tener más obstáculos con una persona que no la tiene. Pero, no quiere decir que no es capaz de alcanzar derrota. Si se lo propone, lo lo era. Ok. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Y las agradezco por escucharme. Gracias.